Grandes futbolistas que estuvieron en prisión, Diego Armando Maradona, el pelusa siempre tuvo una relación bastante mala con la ley. En el 90 fue arrestado por consumo de cocaína, tres años después volvió a ser arrestado por insultos a varios periodistas. Lucas Viatri, el exjugador de Boca Juniors, fue arrestado por asalto a una peluquería, donde a punto con un arma al dueño, estuvo un poco más de un mes encerrado. Al salir, pudo retomar su carrera. Ronaldinho Gaucho, el brasileño pasó 171 días en una prisión de Paraguay con su hermano por falsificar pasaportes. Salieron en libertad luego de pagar una multa de 200 mil dólares. Benjamin Mendy, el futbolista francés pasó 135 días en la cárcel. Fue acusado de ocho delitos de carácter sexual. Salió de la cárcel gracias a que el juez le concedió libertad bajo fianza.